¡Suscríbete! 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 ¿Es la tetona? No sé... ¡Sí! ¡No sé! ¿Cómo no sabes, Virginia? Yo lo único que te digo es que a Julio las tetas lo pierden. No vuelve más, se vuelve loco con las tetas, no vuelve más. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Me parece que tiene más tetas rígidas! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡En el fondo están los huevos! ¡Se van a usar, Capel! Vengan cuidado y denle muchas citas, incluso a alguien que parecen prínsecas, porque nunca se saben cuando te van a decir RRBR. ¿Usted es el argentino alegrarse para la isla Zumba? ¿Usted es el argentino alegrarse para la isla Coto? ¡Ándale a Pulpo! ¡Ándale a Supervalorías! ¡Se alegran!